Ya todo está listo para que empecemos con este tercer encuentro de Winner's Quarters aquí en stream. Y empezamos, nos vamos directamente a Pokémon Stadium número 2. Vemos aquí una pelea de hermanos, una pelea de compadres, porque literalmente estos dos nacieron de la misma madre. Vemos aquí, del lado derecho, no, del lado izquierdo, perdonen ustedes, a Potter. Y del lado derecho a Emil. Que por el momento estamos viendo como Potter tiene la ventaja en este momento, pero Emil ya se está empezando a defender. ¡No es cierto! La ventaja es de este Emil, discúlpenme ustedes. Vi mal, están muy parecidos. Vemos ahí una situación peligrosa para Potter, intentando ya entrar, cambió a Ayriss. Vamos a ver si ya es la opción. Vemos ahí un choque de Graves. Lo mantiene para afuera con un Rapid Dash. Y esa tienda se está acabando, pero no me importa porque este Emil está reaccionando. Esto lo está manteniendo a la raya ya 119%. Emil jugando bastante bien en este momento. Vamos ahí, cuidado, situación peligrosa, pero lo manda para afuera. ¡Uy! Se me nos va. Sí, equivocación de este Potter. Haciendo que, ¿verdad? El Stock después de ese neutral. No estoy muy seguro que sea. Y rápidamente este Emil haciendo sus combos. Ya 53, 64, 76. Situación peligrosa. Casi le conecta a esta granada. Emil está jugando bastante bien, defendiendo a su nueva crew SRC. Compitiendo para entrar a la crew de su hermano SRG. Bastante bien este Emil. Protegiéndose bien. Está... ¡Uy! Sabía. Hay una pelea literal de Upsmash. Ninguno logra conectar. Se nos va de ese 4WT, pero todavía la ventaja la tiene Emil en este momento. Vamos a ver ahí, Potter cambiando a Oba BB para poder hacer sus combitos. Escuadrón, uno, dos, tres golpes. No, se va para afuera. Situación peligrosa para los dos. Diría que los dos están saliendo. Pero más para Potter por ese porcentaje. Cambia de Pokémon. Vamos a ver si le funciona. Y le conecta esa granada en la cara. Una segunda granada. No. Situación. ¡Ay, Rigraf! ¡Ay, Rigraf! ¡No, Ay, Rigraf! ¡Sí! ¡Y! ¡Buena! Bien, bien, ahora sí que bien esquivado de parte de Potter. Se supo recuperar de manera correcta. Pero este Emil no lo está dejando hacer mucho. Ya 40% a manos de Emil no harán mucho. No lo podrá matar todavía. Tal vez con Charizard podría hacerlo, pero no está jugando todavía con este. Ay, Visor. ¿Será que se nos va de un Backthrow? ¿Será que se nos va de otro Wacker? ¿Será que se nos va de un Fer? Cambia Charizard. Lo persigue. Y no. Buena reacción. Muy bien. Bien calculado de parte de Potter para caer en la plataforma. Backthrow. ¿Será suficiente? ¡No! El peso de Charizard lo salva. Lo salva de quitarle ese Stock. Pero ya 77% contra Charizard puede ser mortal en este momento. ¿Cuál de los dos le quita primero el Stock al otro? Una situación peligrosa en el Edge. ¿Será que sí los dos? ¡Ah, sí! Le lee perfectamente esa recuperación. Ese Grap attack. Y lo castiga con ese Wacker quitándole el Stock. Emil teniendo la ventaja en ese momento. Le le... Le quiso leer más bien. Ese Erdoch. Pero no... Ahora sí que no lo castigó. Vemos ahí. Haciéndole más porcentaje. Está... Es un muro. En este momento Emil es un muro. Pero reacciona este Potter. Con ese Forward Smash. Cambia de nuevo. ¡Cambia de nuevo! Vamos a ver combo. Uno, dos, tres. Tres... Tres golpes fueron nada más los que ni pudo dar este Potter. Ya casi igualando el porcentaje. Este juego todavía está ahí. Vemos ahí... Este... Y me está tal vez un poco más desesperado. Ya no está jugando tan paciente como hace unos segundos habíamos visto. Intentando hacerle el... El Diablo no lo logra. Y eso le da un castigo un poquito severo de parte de este muchacho. ¿Será? ¡Uy! Le quiso leer. ¡Qué buena jugada! Aparte de Emil haciendo el landing en la plataforma para poder castigarlo. No lo logra. Sin embargo... Ya el porcentaje lo tiene a la cabeza. Le intenta leer ahí. Vamos a ver ahí. Buena situación para este Emil. Pero vemos ahí el spike. Todavía no es suficiente. ¿Será que un videógrafo se nos puede ir? ¿Será que no se nos va? Eso se pone bastante interesante. Este juego todavía no es de nadie. Potter ahorita con la ventaja. Sale Charizard al rescate. ¿Será que se nos va? ¡No! ¡Sale! ¡Uy! Le quiso leer. Estuvo nada de conectarles a Smash. Todavía no es suficiente. Situación de Edgar. ¿Logra regresar? Sí, logra regresar. Lo mantiene para arriba. Y veo no pede suficiente para quitar el stock. Y así llevarse el primer encuentro. Uno a cero favor Emil. ¡Qué buenos juegos, damas y caballeros! Eso cada vez se pone más bueno. Cada vez que avanzamos a las fases finales de nuestro torneo vemos cosas más y más increíbles. Gracias a los que nos están sintonizando de nuevo. Muchísimas gracias. Sin ustedes no tenemos lo que somos ahora. Todo se mantiene exactamente igual. No quiere cambiar. Y nos vamos directamente a Town & City para este segundo encuentro. Potter cargando su agüita. Pero también este Emil dice, sabes que yo aquí tengo mi tinta. Le gana a tu agüita. Ya estás completamente morado. Vamos a ver si lo aprovecha. Sin embargo, este Potter lo está aprovechando bastante. Ya los dos con un porcentaje bastante similar. Hay una muralla de Hitbox en este momento. Pero este Potter logra penetrarla en este momento. Cuidado. Quiso ahí hacerle algo. Marrano le quiso seguir. Pero, ¿será que se va? No. La recuperación tonta y enferma de England le da para salvarse. Será que se nos va de Sobby. Sí. A penitas. Ese Sobby sacando la casta en este momento. Vamos a ver. Ahí otro oper. Un segundo oper. Todavía no es suficiente. 87%. Vemos ahí otro oper. Otro oper. Vemos ahí las lluvias de operes de parte de los dos adversarios. Pero Mil ya está reaccionando. Ya 39% si logra quitarle el stock sin tanto daño en este momento. ¿Será que puede hacer una diferencia en este momento? Oh. Le manda para adentro del stage. Rodillo. Que mejor decide cambiarlo. Hay un Charizard en este momento en el escenario. ¡Buen doble hoy! Si hubiera castigado eso hubiera hizo directamente a Jim Smash. Pero no lo logró. Muy buen parry. Y parte de este Emil no lo logra. Está en una situación muy peligrosa en este momento. Fueguito. No logra concretar ese stock. Este Potter sin miedo de nada. Sin miedo a que tenga 145%. Situación de Descartes. No a favor de Potter. Potter ahí. Otra vez el fueguito. Vemos ahí. Muy peligroso. Y de un noper se lleva ese stock rápidamente. Situación muy, pero muy, muy arriesgada en este momento para este Emil. Con 159%. ¿Será que poder cambiar de personaje? ¿O le quiere robar ese stock? Como sabemos si se lo roba. Tenemos ahí. Muy bien. Bien ejecutado de parte de Emil. Ya 188%. Tiene muchísimo porcentaje. Vemos ahí el parry. El tech. El tech de Jesús. 207%. De un vaquero se nos va. Toda la match la tiene a favor este Potter. Vamos a ver. 6.009 de reaccionada. Si logra empezar a jugar como estuvo jugando en el juego anterior. Y al parecer ya empezó con sus combos. 31%. Todavía no es mucho, pero es algo. Es trabajo. Honesto. Vamos a ver ahí. Poco a poco ya. Haciendo el porcentaje. Pero pues este. Uy. Bueno. Uy. Le quiso liar el rol hacia adentro. No lo logra. Vamos ahí ya. A Potter. Ya quiere quitar ese stock. ¿Qué está pasando ahí? Muchos hitbox. Muchos que no conectan. Finalmente. Lo agarra. Lo manda para afuera. Vemos ahí. Cuidado. Uy. Buen parry. Situación muy, muy, muy peligrosa para ambos jugadores. Y hay un porcentaje bastante alto. Si Emil logra quitar ese stock. Uy. Cuidado. Si Emil logra quitar ese stock. Toda ya tiene la posibilidad de llevarse ese stock. Pero de un. De un. Es suficiente para llevarse este segundo encuentro. Y nos vamos. Nos vamos directamente al tercer. Tercer encuentro. De este match. Aquí tenemos. Bueno. Teníamos el chat. Lo quité. ¿Por qué? Se pasó de. México. Ya nos vamos directamente a ese tercer encuentro. El cual define. Uy. Vemos ahí el counter pick. De parte de Emil. La celda. La celda con la que ganó dobles. Vamos a ver si en este momento puede darle el pase directo a la Winner's Semifinal. Por el momento vemos ahí ya una lluvia de combos de parte de este Potter. Potter ya haciéndole 32%. Se recupera. Vamos para dentro del stage. Vamos a ver quién controla el centro. Pero este Potter no se está dejando. No le está dejando en este momento entrar. Uy. Vaquero que le conecta y hace darle bastante por el sentaje. Uy. Buena. Le leyó el cambio de Pokémon. Le conectó ese. Ese upper lo manda para afuera. Ah, no. Decidió uno. Se lo lee. Pero le logra conectar la bota a Andrea. Vemos ahí una lluvia de reads en este momento. Cualquiera de los dos puede llevarse el stock a partir de ese read. Pero. Uy. Le quiso. Podemos también una lluvia de Swordsport. Pero finalmente el tercero es la vencida. Se lleva ese primer stock. Teniendo la ventaja a este Emil. Emil se tiene que empezar a cuidar. Un solo 80%. No tiene tanto peligro en este momento. Pero igual es cosa de cuidarse. Ya Emil empezando a jugar un poco más paciente. Vemos ahí. Lo espera. Buen cambio de Pokémon. Pero no le benefició tanto porque empiezan ahí. Ya los combos. Le manda para afuera. Vemos ahí. Como intenta regresar. Regresa. ¿Qué hace ahí? Emil. ¿Qué hace Emil? ¿Qué hace Emil? No. Si no. La recuperación. Muy mala recuperación de parte de Emil. Se equivoca. Y así le quita el stock. Buena paciencia de Emil. Viendo ahí que este potter está esquivando demasiado. Está esquivando muchísimo. Entonces se aprovecha a partir de eso. Ahí hay buen spacing. Pero ese potter todavía sabe que puede penetrarlo. No penetra. Uno. Dos uppers. Son suficientes para empezar a igualar el porcentaje. Porcentaje que es este. Empieza a subir a los hilos. Le lee el erloch. Pero no logra concretar ese ataque. Vamos a ver. Para afuera. Obvi. No logra quitarle el stock todavía. Sour Spot. Vamos a ver. Un fantasmita. ¿Qué pasó ahí? Se nos va de nuevo para afuera. Situación de Edgar. Va a regresar Emil Emil con la desventaja. Pero también está ya empezando a reaccionar Emil. Situación inversa del Edgar. Vamos a ver ahí. Cuidado. Buena reacción de este Emil al atacar. Si no hubiera sido Stock. Híjole. Ese fantasma salió del lado equivocado. Sale Charizard con el poder. Se va. ¿Será que se nos va? ¿Será que se nos va? Buen día. Y Emil le salva el Stock todavía. Este juego no está escrito. Uy. Un dash ataque. Casi estuvo a nada de llevarse ese Stock. Vamos a ver ahí. Situación peligrosa. Están buscando los dos al backer. Teensfire no logra conectar. Situación de Edgar. Vamos a ver cómo reacciona. Cualquiera de los dos puede llevarse el Stock. Sí. En este momento ya es suficiente con ese Off-Truth para llevarse el Stock. La ventaja la tiene Potter. ¿Será que la mantiene? ¿Será que la pierde? Vamos a ver a Emil. ¿Qué tiene que decir al respecto? Emil ahí quedando enfrente para que le conecte uno. ¡Un! Un solo Oper. Pero ya este Potter empieza a tomar toda la ventaja. Está en el spot. Está en el lugar. Le conecta otro Oper. ¡Ele conecta! ¿Qué? ¿Qué? Un Off-Beat para abajo le quitó el Stock a Potter. Muy interesante. Le conecta una bota a Andrea. 37% este juego. No es nadie. Damas y caballeros. Se pone cada vez más intensa. Otro Oper. Situación de Juggling. Lo mantiene arriba. Buen up-teal. Los dos muy pacientes. Otra bota a Andrea. Ya engolando el porcentaje. Situación peligrosa. ¿Será que se nos va? ¡Casi! ¡Casi! Le conecta a Cesar. Pero no es suficiente. ¿Será que se va? ¡No! ¡Se nos va! Se hubiera ido. Se hubiera decidido ir por él. Pero no. Todavía no es suficiente. Eso se pone cada vez más intenso. Ese juego es de cualquiera. Este juego se fue para cualquiera de los dos. Situación de Lancer. Regresa. Está buscando. Está buscando el throw. Está buscando el throw. No lo consigue. Lo manda para afuera. Situación de nuevo. Lancer. Muchísimos de nuestra comunidad. De nuestra bella comunidad. Y así es como. Potter avanza.